¡Shh! 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 Ya, ya! ¡Todo está bien, cariño! ¡Todo está bien! ¡Ay, que ruidoso! ¡Todo está bien, cariño! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Tu niño está siendo muy molesto! Bien, Adan, yo... Tu saco de caca está llorando durante horas. Tiene aire atrapado y parece que no puedes hacer nada. Presta pa' acá. ¡Gracias, Adan! Sin problema, baby. Gracias por ver el video. Si te gustó, deja tu like, tu comentario, comparte el video. ¿Y qué esperas para ser miembro del canal? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!